Al primer palo Carrario había en el centro, Cuanta Roca entró, Vergesio... ¡Gol! ¡Gol de Nacional! El maldonado ruge, Vergesio ruge. Le dejaron una, no salió Lerda. ¡Qué poco expeditivo Lerda! Y entre Sorje Santana y Tealde, cabeció con suma tranquilidad, pero también con sumo pragmatismo. El cordobés Vergesio había repuntado Nacional después de ligero dominio los primeros 20 minutos del Deportivo. Y a los 36, el cabeza, Vergesio está anotando el primer gol en maldonado. Ahora la tabla anual, Nacional 69, Liverpool con 66. Pasó a ganar Nacional ruge, Vergesio ruge. Y volvió San Vergesio, el salvador, que saca de los pelos a Nacional 25 minutos. De sufrimiento tricolor, era más el Deportivo. Le había faltado contundencia y Rocheta había salvado su arco. Y por arriba, acaso, la única carencia defensiva del Deportivo descuida. Mirá quién, a Vergesio. Un cabezazo ganador para ser primero en este momento de la tabla anual del uruguayo. ¡Oh, vista pasivo, la vista más fácil! Gol y la doce, para crecer. ¿Quién maldado? Pitón Ávito Ferreira está ganando Nacional por aquel gol de Vergesio a los 36 minutos de cabeza. Pelota abierta de vuelco de cabeza, el jugador Olivero. Este en el centro de Ocampo, la punteó Ocampo de Ocampo para Felipe Carballo. Atropelló Carballo, rumbo a la tribuna Roberto Sousa. Una gran... La tribuna Julio Sousa estaba ahí. La pelota con la cara abierta, un gran pase en el sector izquierdo. Pidra, pelota a Teresa, esférico por bajo. Se mete contra Sante, pelota al medio, va Vergesio. ¡Tiró gol! Gol, gol de Nacional. Ruge también de media vuelta, ruge Vergesio. Y cuando transcurre, exactamente amigo de Radio Oriental, 28 segundos. Segundos. Este segundo tiempo, Vergesio la protegió. Hizo de Cortina como Cortina, Cortinú. Después sacó el lastigazo. Lerda buscaba la pelota. No la veía. La protegía la humanidad de Vergesio. Segundo de Nacional. Segundo de Vergesio. Más cerca, cada vez más cerca de ser el primero en la tabla anual. Porque aquí gana con justicia Maldonado. Mejoró después de los 30 minutos. Y porque Liverpool está empatando el Estadio Centenario. ¡Otra vez el cordobés! ¡Otra vez ruge Vergesio! ¡Ruge! ¡Otra vez San Bergesio goleador con su etudinario! Un pestaneo y se la mandó a guardar el giro dentro del área. Instinto asesino del cordobés. El desborde de Ocampo. Desprendimiento de Oliveros. Y la definición notable. Lo dejaron girar. Pecado capital de la defensa del Deportivo. Gana a Nacional y parece que le pone la tapa al partido. Y también a la tabla anual del campeonato. ¡Hábitat! Gol de Deportivo Maldonado. Se peinó la pelota a la posición de Batista. Yo lo vi bastante solo. Y logra girar en forma electricizante Batista. Y no era el mejor momento deportivo ni mucho menos. Ahora Nacional gana 2 a 1. Entró muy solo. No protesta mayormente Nacional. Gol de Batista. Nacional gana ahora 2 a 1. 25 minutos de la complementaria. Acaso en el momento de mayor tranquilidad en el trámite de partido para Nacional. No se visualizaba por ningún lado el tanto del descuento del Deportivo. De pelota quieta aparece solo Batista. No perdona el goleador. Y le pone un tinte de emoción al compromiso aquí en Maldonado. ¡Hábitat! Hacemos la vida más fácil. Gol y la 12. Para crecer. Y adelante el Partido Maldonado que en su reducto.